Muy buenas tardes con Luis María Escaso, quien es representante de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, y más se enfatiza mucho en lo que son temas educativos. Se habla ahorita de un programa de electrificación de escuelas con apoyo de la Embajada de Corea, o el gobierno de Corea específicamente. Señor Escaso, cuéntenos un poco cómo se hace efectivo este tipo de proyectos y qué tan beneficiosos son. Bueno, este proyecto es un proyecto de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno. Hay en América Latina 60.000 escuelas que no tienen energía eléctrica, ni la van a tener en los próximos 5 años. Entonces, hemos decidido avanzar en un programa que lleva energía eléctrica, utilizando paneles solares, poniendo computadores, televisores, con material didáctico para los docentes, en muchos casos bombas de agua, en otros casos biodigestores para que haya gas para cocinar, con la bomba de agua y una huerta para diversificar la dieta. Pero más allá incluso del hecho de la dotación de un equipamiento, una escuela, se trata de comprender que las escuelas que no tienen energía eléctrica están en comunidades que no tienen energía eléctrica. Esto permite que la escuela vuelva a ser, como solía ser en algunos momentos de la historia de nuestra región, el centro de la comunidad, un espacio comunitario. ¿Por qué? Porque la comunidad se puede reunir a ver un partido de fútbol del equipo favorito, se puede reunir a ver el noticiero de ustedes y estar informados de lo que sucede en su propio país, pueden cargar sus teléfonos móviles y estar en contacto con sus seres queridos, incluso utilizando la herramienta de internet. Y por supuesto puede darle al docente posibilidad de formarse y de tener otros recursos audiovisuales sobre los cuales trabajar con los alumnos. ¿Y cuánto es el apoyo monetario que se brinda por parte de vos, por los que comprende ese proyecto? Bueno, en el país la OEA está haciendo un aporte de recursos propios de cerca de 500.000 dólares, a los que se van sumando aportes de Fundazúcar, creo que es una fundación que muestra el apoyo irrestricto del sector azucarero por la educación. Y se agrega ahora también este apoyo que recibimos desde Corea. ¿Y cuánto desde Corea? No tengo la cifra exacta en este momento, pero es un apoyo financiero para equipar 6 escuelas, pero a la vez capacitar a los líderes de esas comunidades. Y obviamente esto nos ayuda a reducir los índices de analfabetismo y mejorar la calidad educativa, ¿no? El primer efecto de este proyecto que venimos detectando en América Latina es doble. Primero, se reduce la deserción escolar. Los niños van a la escuela porque quieren ver estas nuevas cosas, quieren probar. En algunos países incluso tenemos pequeñas luces portátiles que los niños llevan a su casa y al día siguiente tienen que volver a la escuela a recargar. Y el segundo efecto es que la comunidad que no tiene energía eléctrica y que a veces a las 6, 7 de la tarde no tiene nada que hacer más que juntarse a tomar alcohol, se empieza a reunir en la escuela, a ver películas, a ver el fútbol, a conversar o simplemente a disfrutar de ese nuevo espacio comunitario. Entonces, es un proceso doble de fortalecimiento de la comunidad y de fortalecimiento del proceso educativo. Perfecto. Muy amable. Muchas gracias por sus apreciaciones respecto a este importante proyecto y obviamente que es fundamental para mejorar los niveles de educación que obviamente no hay en nuestro país.